Si quieres aprender a dibujar puertas en AutoCAD, continúa viendo este vídeo. Lo primero que tenemos que hacer es definir de cuánto será nuestra puerta, en mi caso será de un metro. Entonces sigo aumentando hasta que más o menos me dé la escala y le pondré un metro. Después de aquí le puedo poner 0.5, entonces le pongo 0.05. Voy de nuevo con un metro y simplemente la 1. Después para dibujar, por así decirlo, la ilustración de que se abre la puerta, voy a usar una línea como referencia. La pondré desde el origen, la pondré de nuevo 1 y ya simplemente selecciono mi círculo. Y es muy importante que quede a la misma distancia, también lo puedo hacer desde acá. Pero se tiene que hacer esta línea para que al final lo pueda recortar. Entonces simplemente le daré clic y ya quedó, ya más o menos está tomando la forma. Le daré en recortar, selecciono la puerta y ya estaría. Solamente me faltaría eliminar esta parte. Le doy con del o simplemente puedo seleccionar el comando borrar. Ya teniendo esto en cuenta la puedo seleccionar. Pero antes de eso, si le doy clic a un, por ejemplo a esta cosa, es completamente independiente a esta parte. De igual forma, selecciono esto o esto y esto es completamente independiente. Entonces para que sea una sola entidad lo que tenemos que hacer es dar clic y seleccionar hacia la izquierda. Esto me selecciona todo. Le daré en modificar y simplemente le daré en juntar. Y ahora si paso el clic o el ratón, ya es un objeto. También si quiero jugar con la posición de la puerta, simplemente le daré al comando girar. Y ya empiezo a mover la puerta. También si quiero ocuparla más veces, le daré en copiar. La copio, la pego, más o menos se queda a la misma distancia. Y aquí de nuevo la puedo girar. Y ya de esta forma puedo trabajar con puertas en AutoCAD. Nos vemos en el siguiente video.